Hice todo para que tú te vinieras conmigo Saqué un hotel en la luna con todo incluido Y quiero darte todito, todo y mucho más Quiero casarme y la torre y ver regalártela Y chéry, yutela, se te han yuki, vení Ay, ay, ay Hice bien quererte Ay, estoy loco por verte Hice bien quererte Y en mis noches tenerte Hice bien quererte Ay, lo que siento es tan fuerte Hice bien quererte Claro que hice bien Contigo hasta el amanecer Ya te quiero ver Y mañana volverlo a hacer Claro que hice bien Contigo hasta el amanecer Ya te quiero ver Y mañana volverlo a hacer Nena, tú me rompes el coco Y de mirarte me alboroto Y cuando tu cintura yo la choco Todo me sube poco a poco Quiero una noche en París amándote Y otra noche en La Habana nadándote Hice bien quererte Me siento déjuno pa' bien Claro que hice bien quererte Y mañana volverlo a hacer Y mañana volverlo a hacer Claro que hice bien Contigo hasta el amanecer O sea, pa' le bar más bien Ya te quiero ver O sea, te quiero ver O sea, te amo compuente Y no, pez vellalo Para que hice bien Contigo hasta el amanecer Ya te quiero ver Ya te quiero ver Y mañana volverlo a hacer Nena, te quiero ver Nena, te quiero ver Nena, te quiero ver